Un bus de la cooperativa Transesmeraldas se accidentó en el sector de Paluguillo, cerca de Papayacta, al nororiente de Quito. En esta ocasión no hubo víctimas mortales. El bus quedó al filo de un barranco. Llevaba al menos 30 pasajeros a bordo y cubría la ruta Lago Agrio-Quito. Salió a las 9.20 de la noche y alrededor de las 4.30 de la madrugada, en el tramo Baeza-Pifo, cerca de Papayacta, el Transesmeraldas Placas PUE-102 perdió el control. Esta es la versión de uno de los pasajeros. Venía bien, hermano, nos rebasaron como unos 6, 7 buses este año. El señor venía muy bien, muy tranquilo. La seguridad para uno, venir suave, ñaño. ¿Y qué pasa? Que ya cogiendo la bajada, sonó algo, hermano, y de ahí se le fueron los frenos al señor. A unos 2 kilómetros vino bajada adentro el carro y, bendito sea el señor, nos chocamos en la esquina de aquí, hermano. El señor le aguantó a dominar el carro aquí, si no era para irnos al abismo, hermano. El bus chocó contra la peña y se volcó. El controlador del interprovincial habla de una aparente falla mecánica. Cuando fue culpa del chofer, intentó hace 2 kilómetros esquivar la vía, pero ya esta vía fue muy... Rodamos un kilómetro sin freno, pero ya fue muy larga esta curva y ya perdimos el control. Los heridos fueron evacuados a los hospitales de Yaruquí, al de Los Valles y al Pablo Arturo Suárez en Quito. La mayoría con heridas leves. No hubo víctimas mortales. Bueno, hay pacientes con politrauma y pacientes con contusiones leves. El chofer del bus huyó del lugar del accidente. Gracias por ver el video.